A los 61 años murió Anthony Bourdain, ¿quién era? Uno de los chefs que ha cambiado la historia de la cocina, un trotamundos, un hombre que iba cocinando por todo el mundo, apareció muerto en un hotel de Francia, donde estaba preparando su propio, su próximo, perdón, show. Se quitó la vida este chef que en algún momento había confesado sus adicciones a las drogas. De profesión chef, pero si de pasiones hablamos, la de Anthony Bourdain era viajar. Había nacido en los Estados Unidos, pero de tanto trotar mundos, ya era un ciudadano de cualquier parte donde hubiera un plato que probar, otro que crear, una costumbre que mostrar, un rincón que descubrir y una cámara encendida para poner todo eso junto en escena. Tenía 61 años, fama y un enorme éxito con su show televisivo. Estaba en Estrasburgo preparando su próximo programa justamente, cuando en la habitación de un hotel de esa ciudad francesa, un amigo suyo lo encontró sin vida. Nada sugiere la intervención de una tercera persona, dijeron los investigadores, que confirmaron un suicidio. Su pareja, Asia Argento, lo despidió en Twitter con este mensaje. Anthony dio todo de sí en cada cosa que hizo. Su brillante y valiente espíritu inspiró a mucha gente. Y su generosidad no conoció límites. Él fue mi amor y protector. Estoy completamente devastada. Escribió la actriz italiana, tras lo cual pidió privacidad para la familia del chef y para ella misma. A través de sus programas, Burdén exploró las culturas de 120 países, el nuestro incluso, y apoyó a poblaciones marginadas. Comió con Barack Obama, recibió premios e hizo campañas para mejorar las condiciones del personal de los restaurantes. También escribió libros. Y en uno de ellos mostró su costado atormentado por su adicción a las drogas. Una pérdida. Una gran pérdida.